No es suficiente leer información de Web API. En nuestra aplicación, en ocasiones, necesitamos enviar información hacia el Web API. Esto lo podemos hacer con HTTP POST. Cuando hacemos un HTTP POST o POST simplemente, estamos utilizando el cuerpo de la petición HTTP para enviar información al servidor. Esta información puede ser lo que queramos, por ejemplo, un formulario. Veamos un ejemplo en el cual tendremos un formulario el cual nos ayudará a crear un nuevo usuario. Comenzaremos creando la función en nuestro servicio para realizar un POST. Tenemos la función CREATE USER que recibe un usuario como parámetro. Luego tenemos this HTTP POST y le pasamos la URL del endpoint que recibe los usuarios. Y le pasamos el objeto usuario como segundo parámetro. Ahora, vamos a pasar al ejemplo. Por un tema estético, yo voy a utilizar el Bootstrap. Sin embargo, es bueno destacar que no es obligatorio utilizar Bootstrap para completar este ejemplo. Vamos entonces a abrir la consola e instalamos Bootstrap en el proyecto. Luego, en el AngularJSON, en la propiedad styles, coloquemos el CSS de Bootstrap. Vamos también al AppModule a importar el FormsModule. Esto lo hacemos porque vamos a utilizar un formulario por plantillas o TemplateDreamingForm. Generemos entonces el componente que utilizaremos para este ejemplo. En este componente es que colocaremos nuestro formulario. Vamos entonces a la plantilla del componente y colocaremos este formulario. Como podemos ver, este formulario tiene dos campos, un campo nombre y un campo username. Además, vemos que tenemos el elemento ngSubmit declarado, así que vamos a implementar la función onSubmit. Vamos a la clase del componente. Creemos una propiedad model en donde se colocará la data que el usuario ingrese en el formulario. Inyectamos nuestro servicio. Implementamos la función onSubmit. Hagamos una pequeña prueba de que todo está bien. Vamos a colocar un console.log acá y vamos a hacer un nuevo ngServe para que los cambios que hicimos en el AngularJSON se tomen en cuenta. Y vamos a Google Chrome y vemos que tenemos nuestro formulario. Si abrimos la consola y llenamos nuestro formulario y presionamos Submit, entonces vemos que tenemos nuestro modelo en la consola con los datos del formulario. Regresemos entonces hacia Visual Studio Code y vamos a decir This User Service Create User. Le pasamos nuestro modelo y nos suscribimos al observable. Y luego hagamos un console.log de la respuesta del web API. Estamos listos para hacer una prueba. Vamos a regresar hacia Google Chrome. Llenemos el formulario y vemos en la consola que se nos devuelve del observable un usuario con ID 11, lo que significa que un nuevo usuario fue insertado en la base de datos, pues el servicio solo tenía 10 usuarios y ahora tiene 11. Vamos a regresar hacia Google Chrome.